hola amigos qué tal el día de hoy les quiero mostrar cómo es que yo preparé este riquísimo flan súper cremoso la verdad es que es muy fácil de preparar espero que lo intenten si aún no se animan a preparar uno esta receta es muy fácil y estoy segura que les va a encantar vamos a empezar por llevar a derretir una taza de azúcar este es azúcar blanca y vamos a llevarlo a fuego alto por unos 4 a 5 minutos vamos a estar vendiendo constantemente cuidando que no se nos vaya a quemar el caramelo una vez que ya no queden grumitos de azúcar vamos a vaciarlo al molde de esta manera y vamos a dejarlo aquí por unos minutos mientras tanto vamos a pasar a licuar dos latas de leche evaporada dos latas de leche condensada siete huevos vainilla y una barra de queso crema como en mi licuadora no va a caber todos los ingredientes yo lo voy a hacer en dos partes no importa realmente en el orden que lo hagan pero si les pasa lo mismo que su licuadora no es muy grande lo pueden hacer en dos partes y amigos es muy importante que agreguen el vainilla para que la vainilla perdón para que de esta manera el flan no tenga el sabor a huevo una vez que ya hayan licuado por un minuto aproximadamente aproximadamente vamos a vaciarlo encima del caramelo y lo mismo vamos a hacer con la siguiente parte licuamos por un minuto y vaciamos vamos a cubrirlo con aluminio y vamos a llevarlo a baño maría esto va a ser para que el caramelo no se no se nos vaya a quemar y lo vamos a llevar a 350 grados o 170 centígrados por una hora lo llevamos a refrigerar por mínimo unas 4 horas o hasta que ya esté bien frío y listo estará listo para desmoldar espero que esta receta les haya gustado y nos vemos hasta la próxima